El Bailando 2018 Mira quiénes son las dos nuevas confirmadas para el Bailando 2018. ¿Qué es la Bailando 2018? Los productores del programa se encuentran ultimando los detalles para la vuelta del reality más visto de la televisión argentina, la cual está prevista para después del Mundial de Rusia. En tanto avanzan las negociaciones con los candidatos que serán parte del Bailando, algunos se van descartando y otros aseguran su lugar. Además de Salazar, la otra confirmada es Marcela Baños, según Ángel de Grito. La conductora de 42 años había intentado participar el año pasado en el ritmo libre, pero no la dejaron. Incluso, había tenido un conflicto con Gladys La Bomba Tucumana, otra de las posibles candidatas que la gente espera vuelva a estar este año. Como bailarina, le pongo un 3Z o un 4. Tal vez esto lo tome pésimo, pero no me importa. No tenemos buena relación. No corta tickets, es popular pero no convoca, había sido el comentario de Baños sobre la cantante de La Pollera Amarilla. Otra de las convocadas es Gisela Berger, quien ya formó parte del staff de bailarinas del programa, aunque ahora participaría como famosa. La modelo fue madre de Francesca hace siete meses, fruto de su polémica relación con Daniel Scioli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!